Con un emprendimiento totalmente innovador como es el aceite de castaña y el aceite de un guraui, la comunidad nativa Tres Islas, ubicada en el departamento de Madre de Dios, sale al mercado peruano a través de ferias para posicionar su producto y generar el desarrollo de su comunidad. Con el apoyo de Rainforest Alliance, han logrado darle valor agregado a la apreciada castaña. Como asociación agrupamos a estas comunidades y tenemos la castaña, como ella conoce, la madera que todavía falta asociar, pero lo estamos haciendo con artesanía, con artesanía que ya inclusive hemos enviado como cuatro pedidos a California, pero siempre artesanía, pisutería y ahora estamos dándole una innovación a nuestra artesanía con la cestería, que es una madera, un trabajo muy, muy bueno. Tres Islas es una de las diez comunidades nativas que pertenece a la Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios. Junto con otras tres comunidades, como son Boca Pariamanu, Sonene y Palma Real, se dedican a la actividad castañera y trabajan la certificación orgánica, el comercio justo y ahora el valor agregado del producto. Hemos conseguido muchas capacitaciones a través de nuestros aliados para incentivar a todos los hermanos de las comunidades que componen Abimad en cómo conservar nuestros bosques limpios, cómo debemos de manejar, porque nuestro producto que estamos actualmente aprovechando es sin hacer daño al bosque. Hoy, la comunidad de Tres Islas cuenta con una planta para procesar la castaña. Ahora necesitan financiamiento para ponerla en marcha y vender una castaña de mejor calidad. Queremos alcanzar un mercado nacional para poder definir lo que se está perdiendo, porque tiene un valor nutricional definitivamente casi igual que el maní. ¡Gracias! ¡Gracias!